Hola, buenas, soy Iván Forcadell, soy artista y bienvenidos a mi estudio. Aquí es donde se hace la mayoría de mi producción. Las aspiraciones del joven emprendedor español, como la mayoría de personas que emprenden, creo que es seguir adelante con su proyecto y ganarse la vida y conseguir una trayectoria. El valor que encuentro más imprescindible para ahora de innovar y crear es ser sincero contigo mismo y con el entorno. El hecho de que haya jóvenes artistas creo que sí que contribuye a una sociedad por lo menos más palpable, tangible y ver todo lo que está pasando y esto creo que es un bien común para analizar lo que está pasando desde otro punto de vista.